Hola que tal gente de YouTube y estamos aquí en un nuevo video para el canal de Origami Leo y en esta ocasión pues vamos a aprender a hacer un jarrón de origami 3D ya tenía unos en mi canal y que hacer otro acá abajo en la descripción les dejaré el link para que vayan a la lista de reproducción si no aquí le pican la taxerita y igual saldrá para que vayan a verlos para empezar vamos a ocupar lo que viene siendo nuestra tapa con resistol ya saben que no he necesario que lo ocupe yo lo ocupo porque pues para que las figuras queden mejor bueno no mejor sino que no se despeguen ya que como son muchos módulos pues estos se despegan con el tiempo y yo no sé lo que pasa con las figuras pero si ustedes quieren pues no ocupen aquí se va apareciendo su pantalla en este momento el tipo de piezas que se ocupa de cada color y pues nada pues empezamos y vamos a ocupar 3 colores el rojo, el verde y el azul primero vamos a empezar haciendo una base de 24 esta base de 24 vamos a dividirla en 3 porque va a ser un jarrón de 3 colores por eso nos dividiremos en 3 y vamos a ocupar primero, vamos a hacer eso vamos a colocar 8 abajo y 8 arriba de color rojo de esta manera, primero agarramos un módulo rojo de este lado pondremos un azul de esta manera, así ahora colocaremos acá un rojo y acá abajo colocaremos otro rojo y así, por ejemplo aquí ya tenemos 2 entonces el doctor no debe de quedar 8 abajo y 8 arriba nos va a quedar algo como esto, aquí ya tengo 8 abajo y 8 arriba vale, ahora vamos con el color verde y vamos a repetir el mismo procedimiento colocaremos, empezamos así y colocamos 8 abajo y 8 arriba y no debe de quedar algo así como esto y vamos ahora a colocar las piezas azules pero ahora abajo colocaremos 8 y arriba nos da más 7 porque aquí recordemos que ya tenemos una puesta y están están en el terror y están en el señor con la piramos ¡R bassias? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! nos va a quedar algo así como esto vale y ahora aquí se dan cuenta que aquí va subiendo como escalerita por ejemplo aquí tenemos en el verde va subiendo como escalerita entonces aquí colocaremos un verde de esta manera y ya va subiendo hacia acá ya entonces acá contaremos 8 igual de esta manera y así al final nos debe de quedar así igual vamos a colocar aquí los rojos igual contaremos 8 y así lo mismo haremos con los verdes y así es como nos debe de ir quedando nuestra base ahora vamos a seguir avanzando hasta tener una altura de 15 nos va a quedar algo así como esto determinado vale y pues ahora vamos a colocar el resto de aquí y ahora en lugar de colocarlos así los colocaremos al revés y un poquitito metidos y 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 Vamos a colocar las piedras así, un poquito más salidas y así le damos otra vuelta vale ¡Suscríbete! Ahora ya nada más le vamos a dar otra vuelta, lo vamos a hacer de color negro, si ustedes gustan yo lo haré para que se les de un toque un poco más elegante, pero si ustedes quieren también dan otros 8 módulos para completar la siguiente línea, yo en este caso pues yo les lo haré de color negro y le van a aumentar un poquito así Bueno y así es como nos habrá quedado nuestro jardón de origami 3D, espero que te haya gustado, si fue así no olvides dejarle tu like, eso me ayuda bastante para que siga creciendo acá en el canal, la próxima semana no estaré subiendo videos, así que dentro de 15 días tendrán dos videos la misma semana y serán de origami 3D, de origami normal, así que también les gusta, pues nada, si te has suscrito al canal no dudes que me estarás viendo en el próximo video, ¡Adiós! Chau! 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 Chau!